Con un formato diferente y una serie de innovaciones, el Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo del orden de participación de la candidata y los candidatos presidenciales de cara al primer debate programado para el próximo 22 de abril, a las 20 horas, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. El formato es completamente diferente. No se había utilizado nunca en México la posibilidad de que los moderadores cuestionaran a los candidatos, a la candidata. De acuerdo con el sorteo, el candidato independiente Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón abrirá el primer debate con el tema Seguridad Pública y Violencia. Seguirá Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Mid Curibreña y Margarita Zavala Gómez del Campo. Y está prohibido expresamente que los equipos de campaña de los candidatos o los propios candidatos se entren en contacto con los moderadores para abordar temas que tengan que ver con el debate. El segundo bloque lo abrirá José Antonio Mid con el tema Combate a la Corrupción e Impunidad. Continuarán Jaime Rodríguez, López Obrador, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Como parte del tercer bloque, la candidata y los candidatos abordarán el tema democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Iniciará con Margarita Zavala y seguirá José Antonio Mid, Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya y López Obrador. Incluso las preguntas serán preparadas por los moderadores, no las van a conocer los candidatos anticipadamente y eso es en beneficio del ejercicio de evaluación que se tiene que hacer por parte de la ciudadanía de los candidatos y la candidata. En el bloque de cierre, cada candidato contará con un minuto para hacer una intervención final. En el siguiente orden, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, López Obrador y cerrará el primer debate presidencial José Antonio Mid. Canal Judicial, Adrián Capula.